Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Jeje! ¡Ay, qué hija de tu...! Bueno, vamos a ir con Nautilus, ¿vale? Vamos a ir con estas runas, ¿vale? O réplica, después de inmovilizar, después de tirar la Q, por ejemplo, o el propio básico y eso. Pues tenemos más de resistencia, si al cabo del rato esto explota y me hace daño en área. Así que viene bien. Golpe de escudo, cuando activamos lo W, por ejemplo, que es un escudo, pues digamos que tu siguiente ataque contra un campeón hace más daño. Y luego, bueno, obtienes uno de armadura y resistencia magia, 1 a 10. Está bien, aguantas más. Segundos en aire para curarte. Inquebrantable contra el CC, ¿vale? Para aguantar bastante más el CC. Las ralentizaciones y demás. Y luego una inspiración entre galletas para aguantar más en línea. Perspicacia cósmica para tener antes los hechizos de invocador y las activas de los objetos. Y luego, pues, aceleración de habilidad para tener antes las habilidades armadura y armadura. Bueno, sí, son todas ades, quitando a Seraphine y Galio quizá, pero vamos a ir así. A ver qué tal. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Nautilus Support. Estoy jugando en LAN, así que si me queréis agregar aquí tenéis el link. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Tengo un poquito de lag, bueno, 180 de meses, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Os voy a ir comentando el tema de la pasiva, ¿vale? El primer ataque de Nautilus a un campeón, pues, le aturde y le hace más daño. Y luego la Q, pues, tiras el ancla y pillas a un enemigo. Vas hacia él, él hacia ti, es amor mutuo. Y entonces, pues, nada, tienen mucho mínimo a su favor. Si pillo a alguien, como voy yo hacia él, también, tiene mucha oleada a su favor y nos pueden joder bastante. Encima, Seraphine, bien support, tío. Odio ese champ. Me ponemos putos nervios la maldita pelia azul, pelia rosa esta. Y luego, bueno, por otra parte, tenemos la W, ¿vale? Te pones un escudo y luego haces daño en área también, mientras tengas activo el escudo. Y puedes hacer cancelación de animación. Vale, lo que he hecho ha sido, le he pillado con la Q, he hecho un básico y luego la W, para hacer otro básico de gratis. Además, ese básico de gratis da potencia. Si, lleva 8 minions. Bueno, mi fortuna lleva, no, así que. Creí que iba más de farm, pero mi fortuna también, así que. Mmm, qué golfilla, nada. Es un poco coñazo, la verdad, pelar contra una Seraphine. Siempre lo odiado. El gordo tiene que ser mío, sí, sí. Ahora. Quería pillar más a la otra, pero bueno, está bien. Vale, ha gasto flash, worth it. Buu, buena, bien, nice. Me ha gustado. No flash, vale. Seraphine no tiene flash. Ahora, a por Seraphine. Bueno, si podemos, la pillo, pero. ¡Qué bonito! Está bien, así está bien. Vale, ahí, sí, que aproveche. Aquí, me he comido muchas hostias, pero es worth it. Uy, qué ganas de haber hecho, tendría que haberlo hecho. Flash y Q. Y pide a minfortune, pero bueno. Quizá no la mataba y haya gastado el flash. Habría sido un flash por flash, yo creo, pero le podría haber jodido bastante el INE. A ver. Vale, voy a intentarlo, pero. Vale, perfecto. Hice el, ahora comento, vale, el bug ese raro. No, uh, buen heal. ¿No lo mata? Vale, fallo mío. El bug ese es cuando tú das el básico de Nautilus, estuneas. ¿Qué pasa? Que si justamente lo haces antes de que tiren el flash, tiran el flash y se quedan estuneados, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta ahí. Es un pequeño, no es un bug, es, bueno, sí, es una especie de bug, por así decirlo. No es un bug, pero bueno, es un pequeño truco con Nautilus. Si el campeón sabe que tiene flash y crees que lo va a tirar en ese momento, pues te guardas el básico y lo tiras justo. La putada que creí que saldría mejor, pero. Sibi sacaos y mana. Creo que si no hemos matado a Miss Fortune creo que es porque Sibi sacaos y mana, si no me equivoco. Sibi en el meta actual está bastante la mierda, pa' unos. Yo me iría. Sibi está un poco en la mierda en el meta actual, sinceramente. Pero bueno, le saca el doble farm, así que. Bueno, que es el doble. Le saca 10 minions, está bien. El Drick sale en 18. Que se prepare a Icanim. En cuanto a las botas. Estas me encantan, me puto encantan, pero. No sé. Estas es AP. Luego estas es AP. Todos los demás son ADs y van a estar tocándolo las pelotas, así que. Me voy a pillar esta. Vamos a ir por las botas blindadas, yo creo. Aunque esta sea AP, esa daña AP y esa mierda, pero. Me preocupa mucho más Atrox que está muy roto y Olaf que me toco huevo. Esta Miss Fortune no me da miedo. Pero los otros dos, sí. Vale, Olaf está en bot. Ok. Olaf, bot, side. Y siempre que veáis algún gran enemigo, si podéis escribir, escribirlo, ¿vale? Porque a lo mejor el director no lo ha visto, yo sí lo he visto. Que estaba por bot, estaba bajando por aquí, por el blue. Debe estar por esta zona. Y siempre es bueno saberlo. Vamos a intentar entrar. Vamos a quedarnos aquí. Y ahora intentaré entrar. No sé si saldrá bien. No tienen flash ni uno ni otro. Da igual. O hay que pillemos. Joder. Buah, qué bodyblock me acaban de hacer, chaval. Te cagas. Vale, metemos la E, la E. Hace daño en área. Voy a pillar a la otra. Ala, jódete. Te he pillado a ti también, guapa. Creo que mueres, eh. Un besito. Ala, jódete. Vale, perfecto, vale. Vas a quedarnos al gordito. Y esta de aquí. Y ahora el Drake, de una. Ahí, perfecto. Este Drake es gratis porque estás Olaf solo. No, no tenemos ningún problema. Los de bot acaban de morir. Nos hacemos el Drake rápido y vaqueamos. Y ya me pillo a las gotitas. Aunque bueno, habría que farmear un poco. Quizá me quedo. Pero más que nada por la propia serie. La W, los básicos, ya sabéis que no solo te escuda, vale, la habilidad. Sino que encima los básicos hacen daño en área. Son así más potentillos. Toca más las pelotas. Vale, vale, tiene la ulti. Tened mucho cuidado. Personajos como Alio o como Nocturne. Personajos de esos, cuando tiene la ulti hay que tener cuidado, vale. Pues una buena ulti nos puede joder bastante. Y intentan freezear la línea. Pues si pusieran, como les pillamos, están muertos. Vale, hay que tener cuidado porque no tenemos visión y no sé dónde está la Fies ese mid. Estar siempre atentos al minimap. Vale, 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 vale. Este mid, ok. Es que dale con la ulti y se puede, puede aparecer aquí en casi 0,000. Nada, tienen una oleada y tienen un tanque. Un minion tanque. Un cañoncito. Eso se hace mucho daño. Si me meto por ellos, me voy a tanquear yo todo el daño. Y a lo mejor no os pueden llegar a tocar las bolas. Vale, bien. Vale, lo he dicho, he hecho. Pero vamos a intentarlo otra vez. No tienen summoners. Vale, vamos hacia atrás para no ser guarda aquí. Aquí no tienen guarda ellos. Vale, nice. Uh, que mal. Lo he hecho ahí fatal, tío. Feel me, feel me. Esa cuba me la he tirado como el culo, tío. Qué pena, qué pena. No tiene ulti Olaf. Hostia, como mete, ¿no? Hijo de puta. Si metes, eh. Nada, metelo ya total. Voy a morir. Hostia, lo que mete Olaf, ¿no? Hostia. Bueno, ahora sí tiene ulti. Ahí. Yo le he dado más que nada porque no tenía ulti, he dicho. Yo creo que más o menos si le paro aquí, a lo mejor le podemos joder bastante y le podemos trolear. Ah, esa cuba, tío. Qué pena. Uh, digo esa japa así, no me jodas. Bueno, no pasa nada, chicos. Errores tiene cualquiera. Vale. Mmm, el solar. Me voy a pillar esto. Vamos a ir a por el solar y el hierro para dar un escudo. Con este ítem me has de aguantar bastante y eso. Cuando activas el ítem otorgas un escudo a todos, ¿vale? Los aliados. Cosa que está bastante bien, la verdad. Vamos a ir a un ángel. Pam, 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 pam. Bueno, aún así mi Q ha sido Q de puta pena, eh. Ha sido malísimo, tío. Pero malísimo, malísimo. Aquí, pues, está intentado pusear la torre. Pusear lo mismo en esta torre y no la salió bien. Ahora, yo creo que hasta podríamos llegar a frisear, sinceramente. Pero bueno, si bien no me está escuchando, así que, ves, va a pusear. Pero está friseando ahí perfectamente. Y, joder, le es bastísimo porque yo le metería muchísima presión. No, pero que no deje de farmear, que no deje de farmear. O pusea o no pusea, pero no. No puedes hacer ambas. Este ward, este ward que llega a este minio, a este minion. Nah, ya que estamos. Puseamos y justo llegan ellos, pero al menos, bueno, metemos aluminio en bajo torre. Además, Miss Fortune creo que farmea bastante mal. Así que quizás sea fácil. Si metemos aluminio en bajo torre, va a farmear mucho peor. Tiramos una AI. Lo que hace la AI es ralentizar y hacer algo de daño, ¿vale? Son tres ondanadas. Pero está muy choda más que nada por el cc. Podemos hacernos el bicho este arriba. Si bien, no sé por qué no viene. Que salga el bicho, si bien. Así, con nuestro jungla stand top, nos hacemos este bicho a nosotros. Que se gane el orito. Un guarda ahí, siempre viene bien. Acaban de guardear aquí. Tiene la ulti serafín. Y la ulti y serafín me dan mucho miedo. Más bien me da mucho asco también. Un poco de todo. Vale, el minion tanque. Me la ha gastado. Ahí serafín eso. Ya sabéis que hay que tener mucho cuidado con lo del... Uy, la música se quito. Vas a parar la música otra vez. No se lo mateo. No, no, no. Menos mal que no he pillado, sinceramente. Porque no era muy buena idea. Teníamos toda la oleada en contra. Iba a tanquearme yo demasiado. Uh, eso es lo que veo. ¿Veis? Esas caderitas, a la sakira. A ver si podemos meternos. Si justo pillo. No, no lo llevo. No, no. Es que con la ulti y serafín. No lo veo. Es la putada. Es que si viene en meta actual y está bastante... Pluff. No es una DC muy recomendada. No es una DC que recomiendo yo mucho. En el meta actual. Va a 0-0-0, vale. No le mata ni Dios. Vale, voy para allá. Tengo la ulti. Tengo el flash también. Se la puedo medir a hacer a alguien. Iba a tirar la ulti. No. La tengo y así me la quedo. Más worth it. Sí, vamos al Drake. Es Free Drake. Al menos voy yo y le ayudo. Y sí se puede quedar aquí farmeando. Que puse la línea. Ahí sí que lo que tendría que hacer es pusear a full. Hasta torre y luego ya si quiere venir. Por si acaso viene el jungler enemigo o algo. Vale, se han hecho la aldea. Pues nada. Que se quede puseando. Así al menos no pierde tiempo. Gana farm. Gana más experiencia. Porque está ya sola línea. Ahora viene. No sé por qué coño está viniendo. Bueno, va a puse a la línea. Vamos, están todos por allá. Así que tampoco nos iban a robar nada. Tengo la ultimate. Me puedo esperar aquí. Pero no creo que sean tan tontos como para... No creo. ¡Jeje! ¡Ay! ¡Qué hija de tu puta madre, Serafín! ¡Qué asco me das! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Bueno, ahí no la he hecho. ¡Qué golfilla! Bueno. Han gastado varias cosas. Vale, vamos a poner guard y nos pillamos a base. Vale, worth it. Tenemos dos Drakes, al menos. Lo único de ellos tiene un heraldo. ¿Lo tiene? No sé qué lo tiene. Jack, se imagina. Vale, vamos a pillarnos la bot... No, la gota, se iba a decir. La... La gema luz. Lente del oráculo. Mucha gente me ha preguntado. ¿Cuándo me cambio el guard? Bueno, ¿cuándo me compro el lente del oráculo? ¿Cuándo lo cambio por el guard amarillo? Cuando asociéis la misión esta, ¿vale? Del escudo de tarrón. Bueno, el item de super. Vamos. A ver, a ver, a ver. Puff, en mi de problemas, ¿eh? ¿Cuánto va a 0-1? Bueno, ya empezamos. Vale, Karim va muy bien, pero... Si bien no se lleva ninguna kill. Eso no es que me more mucho tampoco. Pero bueno. Estoy yendo. No... 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 Ay, qué pena. Uy, al Galio, tú. Estás tanqueando, amigo mío. Bueno, por si acaso. Tengo que intentar matar al puto bicho este. Ahí está. No quiero que rompa la mierda esta la torre. Vale, bien. He hecho que no la rompiera. Le iba a romper el cajón. Tengo la pasiva otra vez. La stuneo. Hijo de puta. O sea, ha movido ahí. Ha hecho un movimiento de caderas. Y me jodió. Lo guardamos aquí. No, no, no. A sabor. Está ahí, no sé dónde está la otra. La verdad. Yo eso no... Bueno. Tiene un guard. Vamos al guarda este. Tengo un ping. Me voy a guardar el ping y si eso lo pongo ahora ahí. Ping. Y tira. 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 Vale, este está en bajo torre de continuo. Estas dos. SDS. No sé dónde está Serafín. No sé si está leyendo a mí, a lo mejor. Hay que tener cuidado. Llegamos una E para pulsar ante la línea. Nos quedamos aquí para tanquearnos a los minions. Así llegamos antes a su torre. Con esa E, bueno, le he quitado solo un minion. Nice. Creí que le iba a quitar más. He hecho esto más que nada para que llegasen ante los minions. No, maximizamos la QI de ahí la W, ¿vale? Vale, perfecto. Voy a dejarle el ping aquí. Qué, qué, cómo coño, qué ha pasado ahí con, con, con el Karim? ¿Lo habéis visto? Ha sido, ha sido worth, si no me molesta. Eh, qué ha pasado con, ¿habéis visto que ha tirado la ulti? Es que se ha comido la pared, ¿verdad? Hostias. Nah. Ahí tampoco podríamos hacer mucho. Uy, hijo de puta, me ha dado. Joder. Karim flejos, ¿no? No, Karim corre. Madre, la ulti, Karim se ha comido la pared, ¿no? Porque ha salido el, lol. Qué big fail, tío. Va, están tanqueando ahora. A ver si con el prender lo puedo llegar a matar. Creo que sí. Creo que lo mato. Worth it. Nice. Tiene bastante oro. Aunque sea el support, pero bueno. Not fucking bad. Vale, ya está. Yo no le hago más. Le dedico la Q solo para el assist y ya está. Y worth it. Y va, que va. Perfecto, no. Maximizamos la W después de la Q. Y no pulsamos la línea porque está bien. Está más o menos en nuestro territorio. Nuestro campito. Vale, perfecto. Viendo el equipo enemigo me va a pillar la Vespa. ¿Por qué? La Vesta. Que diga. Por el simple hecho de que da corta curaciones. Y eso me va a venir bastante bien. Porque Atrox se cura un huevo. Seraphine también cura con lo W. Olaf se cura un huevo. Y es que se curan aquí todo el puto mundo. Menos, ¿vale? Todo el puto mundo se cura. Pero es que Atrox y Olaf son los gemas se curan. Y encima Seraphine con lo W cura mucho. Y encima se ha pillado este ítem que es para curar más. Para dar una curación a la hora de escudar a alguien y tal. Así que. Vale, tengo el Solari. Yo activo este ítem y doy un escudo a todos. El Drick sale ya. El Drick me molaría. Vale, viene Olaf. Bueno. Matamos a este. ¿Lo mata? ¿Lo mata? No me jodas, tío. Que no. No lo ha matado. No me jodas. Que no lo ha matado, tío. Tío, va. He tirado a la Q mal, pero porque... Nada. Creí que lo mataba. Quizás sí que sea fallo mío esa. Y bastante bestia. Pero yo creí que lo mataba de sobra, tío. Pues le ha salvado entonces el escudo de Seraphine. Si no, se lo murió ahí. De una. Y ahora la ulti a la otra. Perfecto. Así levanto a esa también. Escudo de Targon. Vamos a ponernos el escudo de Targon. Vale, pongo el escudo. Creo que no me mata. Nice. Bien. Vale, Galio viene. Ponemos aquí un ward. Intento pillar a esta ahora. Perfecto. Ahí está. Ahí se la podemos. Nada, el equipo está contra este. Hago flash. Más que nada para stunearle y salvar a nuestro compañerito. Vale, hemos salvado a Aikarim. Nice. Good job. Vale, ha sido bastante worth it eso. La verdad. Ha sido bastante bien. Morde, colega. No tengo nada. Ni vida, ni mana, ni hostias. Lo que puedo hacer aquí es una E. Para verte a un minion. Ah, pues no. No roba ninguno. Perfecto. Vale. Vackeamos. No me llega para esto, pero bueno. NP. Se lo hace en línea. Creo que la mata. ¿Ves? Morde. Está jugando muy mal. Esta. Esta Miss Fortune. Y otro Drake. Uno más y el alma. Nice. Good job. Good job. Lo único. A ver. Bueno, Atrox. Por suerte no está fedeado. Como un Atrox FD. Cuidado. Miedo, miedo. Pero no está fedeado. Olaf sí. Pero bueno. ¿Se ha bugueado? No jodas, tío. ¿Se ha bugueado el directo o qué? Otra vez. ¿Cómo no? Se ha caído, ¿qué? Se cae de continuo mi directo últimamente. Pero es que es un puto no parar. Se cae todos los días. A todas horas. Hago directo y se cae 8 veces a lo mejor. En todo el directo. Panda Crack. Un saludo. Desde aquí me le hago un tipo de combifiguración. A ver si puedo bajar algo para que se caiga menos. Pero es que es más fallo de mi internet. No es por... En mi casa el internet se cae y vuelve. En plan, se cae aunque sea un segundo. Pero ya te jodas el directo entero. Me está pasando mucho últimamente. Uh. Se ha metido ahí CB sola. No sé yo, ¿eh? Vale. Esta la mato con la... Esta la mato. Está muerta. Bueno, mi curso obraba, hostias. No creí que fuera... Que mierda le roba la kill. Que shit. Pam, 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 pam. Bueno, la ulti no sé si la has predicado. Ya sabes, la ulti tiene todo este alcance, ¿vale? Se la ulti... Hostia, mira, 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 coño. Uf, estamos jodidos ahí. Bueno, voy a ir a pata, voy a ir a pata. A ver si pillo a alguien. Voy a patita. Os comento, ¿vale? El tema de la ulti, tú se la tiras a alguien, ¿vale? Y una vez se la tires y le fijes, ya... Aunque haga flash, se la termina comiendo. Cuando le llega, se alza. En plan, digamos que alzas al enemigo. Uh, lol. No lo he visto. Está tan pendiente ahí a los otros que no he visto esto. Pero bueno, a lo mejor a esto... A esto le terminamos matando. No sé si le va a dar... No, la tercera no le dio. Buena. NP. Vale, hizo flash worth it. Hizo flash, Galeo. Galeo no F. Me gusta. Lo único que tiene buena front lane con el Galeo. Hay que tener cuidadito. Vale. He puesto el escudo a todos. Le he tirado la ulti a Olaf, que es el que más daño hace. Al cabrón. Vale. Aprender. Creo que no le aprende... No, dale, dale. Creo que la matamos. No puedo hacer ahí mucho. Uf, buenísima. Bien. Good job, good job. Good job. Pues a pusear la línea. Se ha dicho. Eso sí, eh. Nos hemos gastado el mana en 0,000. He tirado un buen solar y ahí he descurado a todos. Bueno, chicos. Ya sabéis. Espero que se haya rentado, vale, el tema del gameplay. Siento que haya durado poco, pero se han subrendado. Así que somos unos cracks. Ya sabéis que te apoyo ayuda. Likes, comentarios y... Hasta el siguiente. ¿Cómo se puede? Dios, me accompanied. ger repunte. Y ya sabéis. Gracias.